El programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Recuerde que usted tiene una herramienta muy importante para mantenerse informado y entretenido. A partir del escaneo de ese código QR que aparece en este momento en su pantalla, usted puede descargar nuestra aplicación EBTV Plus, que cuenta con contenido completamente exclusivo y distinto al resto de las plataformas de nuestra transmisión. También, al mismo tiempo, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal YouTube, EBTV Miami. Active las notificaciones para que no se pierda, a partir de los avisos, de esos nuevos contenidos que, periódicamente, son notificados a través de nuestro canal YouTube, EBTV Miami. Inmediatamente presentamos a nuestro primer invitado en el día de hoy, Manuel Isidro Molina, periodista, colega venezolano, especialista en ciencias políticas. Hay que ver de cerca, entre líneas, lo que Nicolás Maduro, apoyado por Diosdado Cabello, enuncian, dicen, advierten y lo ponemos en contexto. Maduro pone en duda la vuelta al diálogo con la oposición a falta de garantías, pero leyendo entre líneas, a Maduro lo que le hace falta es el dinero que se le ofreció en algún momento, es decir, el acceso a esos recursos que en algún momento hubo ese acuerdo al momento de sentarse en la mesa de negociación. Manuel, ¿qué está pasando? ¿Qué se trama desde Miraflores? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José, un gran abrazo, un placer estar contigo y saludo a Laura en la producción. Seguro que sí. Mira, sabes que yo soy partidario del diálogo, pero un diálogo útil, un diálogo sincero, responsable. Y hasta ahora lo que ha habido es una negociación muy oscura, donde las partes ni le explican al país ni le dicen al mundo qué es lo que van a discutir, cuál es la agenda, cuáles son las materias pendientes y se dan cosas tan raras como el acuerdo entre los dos gobiernos para soltar a los narcosobrinos de Cilia Flores, para quitarle las restricciones OFAC a Malpica Flores, que también es familiar de Cilia Flores, que son las máximas ganancias que ha tenido el gobierno hasta ahora y revelan la naturaleza de su negociación con el gobierno de los Estados Unidos. Sobre esto hay que estar atento. Pienso yo lo siguiente. El diálogo entre la delegación que preside Jorge Rodríguez y la que preside Gerardo Bley es un diálogo, si se quiere, de segunda. Porque en realidad quienes están negociando son los gobiernos de Nicolás Maduro y de Joe Biden a través de sus emisarios, que por cierto no están sentados en la mesa. Vienen emisarios del presidente Biden a Caracas, se mueven los emisarios de Maduro a espaldas de la opinión pública venezolana y salen estas sorpresas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En el acuerdo del año pasado se firmó una parte humanitaria según el cual se liberarían 3.200 millones de dólares dirigidos a áreas que ya se conocen, para no perder tiempo en eso. Ahora, estos 3.200 millones de dólares están aguantados, todavía no los ha soltado el gobierno norteamericano. Entonces, desde allá, algunos voceros dicen, bueno, pero es que Maduro no ha concedido nada. No sé qué esperaban que Maduro concediera. Ahora, lo cierto es que esos son recursos de la República Bolivariana de Venezuela. Son recursos que le pertenecen al Estado venezolano, no le pertenecen a nadie en particular. Y el gobierno lo que está diciendo es, si no me entregan la plata, entonces no hay negociaciones en México. Yo creo que las negociaciones en México ya no le hacen falta, ni en ninguna parte, no le hacen falta al gobierno de Maduro. Primero, porque ya no hay gobierno interino. Eso lo acabó la propia oposición en sus divisiones, en sus trifulcas. Yo caractericé a lo que fue la mesa de unidad democrática, la MUD, que se llamaba genéricamente la oposición, lo caractericé como un archipiélago. ¿Qué es lo que hay hoy? Un archipiélago, por cierto, y en cada islita hay un incendio. Entonces, la representatividad de esa oposición está muy deteriorada. No hay quien la represente en verdad. ¿Quién la representa? ¿Guaidó? No. María Corina Machado, tampoco. Julio Borges, tampoco. Enrique Caprile, Bernabé Gutiérrez, Henry Ramos. Esto es algo, es un espectáculo realmente lo que están protagonizando y están en decadencia. Lo importante, Bernalete, es anotar y apreciado, apreciada audiencia, es que la polarización como se le conoció hasta el 2015, hasta el 2019, 20, esa polarización se extinguió en Venezuela. Aquí el gobierno se está cayendo por su propio peso. Cada día se le va más gente, cada día menos gente se le monta en los autobuses, ya no pueden hacer marchas, manifestaciones. La última que hicieron en Miraflores daba pena, independientemente de que movilizaron autobuses y coaccionaron a la gente, como siempre. Y entonces, es un gobierno en caída. Yo creo que el gobierno de Maduro está de salida. Y hay que, hablando en criollo, hay que llevarlo a bien morir hasta las elecciones de 2024 para que Maduro se vaya en enero del 2025. Esa es la perspectiva política que hay y que debe ser tomada en cuenta a nivel internacional. Yo creo que el entorno internacional debe definitivamente aceptar que la política que encabezó el G4 con Guaidó como presidente interino. Eso fracasó, o sea, dejó de existir. Entonces, persistir en ese esquema es trabajar sobre la irrealidad. Y no hay peor cosa para un político, para un gobernante, que actuar en la irrealidad. Es decir, tú no te puedes imaginar cuál es el escenario. El político, el gobernante, tiene que actuar sobre el escenario que se está produciendo. Bueno, eso ya cambió. Por eso comencé a decir este fin de semana que debíamos tomar en cuenta que la polarización se extinguió a Venezuela. Y yo me someto al examen metodológico que da soporte a esta afirmación. Entonces, que vengan los 3.200 millones de dólares de este acuerdo Biden-Maduro a través de sus emisarios. Bueno, no creo que se produzca en los próximos meses. Esto está muy trancado. Se sabe que el gobierno de Biden tiene un gran nivel de indecisiones. Creo que no comprende la política venezolana. El embajador James Storin desde Bogotá debería, no sé, acercarse, revisar. Manuel, hay muchas inconsistencias en la política de la Casa Blanca hacia Latinoamérica y como consecuencia también falta de comprensión de lo que existe en Venezuela. En eso estamos de acuerdo. Pero te pido, por favor, que hagamos una pausa porque en la próxima parte quisiera abordar lo que acabas de mencionar en medio de esta primera parte de la entrevista. Y es ese escenario de cara a elecciones primarias de una oposición que pareciera, como tú bien la acabas de dibujar, en un archipiélago con muchas islas. Y en cada una de esas islas hay un incendio en desarrollo. Estamos conectados por la vía digital con Manuel Isidro Molina. Él es amigo de esta casa. Él es periodista venezolano, especialista en ciencias políticas. Ya venimos con más. Hola, Florida. Estamos localizados en Miami y Tampa, pero llegamos a todos los Estados Unidos. Ofrecemos opciones de financiamientos para personas sin crédito o mal crédito. Y si tu crédito califica, te podemos brindar hasta 48 meses sin intereses. En Casa Design Furniture, estamos para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!